Pese a las correcciones de las últimas sesiones en los títulos de SACIR, lo cierto es que técnicamente hablando, a día de hoy no observamos nada que debiera preocuparnos. Ante la duda, cuando un gráfico diario no termina de decirnos dónde nos encontramos, lo mejor que podemos hacer es mirarlo en velas semanales. Este tipo de gráfico es, a mi opinión, el mejor que se puede utilizar, pues de alguna manera elimina el ruido de cada día y nos permite ver en perspectiva de dónde venimos y hacia dónde vamos. Dicho esto, obsérvese que tenemos el precio en la base por definición soporte del impecable canal racista que se comenzó a construir justo a principios de año y además apoyándose en lo que a mí me gusta llamar la cresta del impulso racista previo, en los 4,2480. Luego, técnicamente, no solo no tenemos señales de debilidad, sino más bien todo lo contrario. Gracias. 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 Gracias.